Debido a la falta de pago por los servicios brindados, la clínica de neurociencias en Quito ha informado que a partir del 1 de noviembre del 2023, brindará la alta médica psiquiátrica definitiva a los pacientes del IES. En otras palabras, los pacientes que recibirán el alta serán quienes han alcanzado estabilidad en su espera emocional y cuyas psicopatologías se encuentran controladas en este momento, a pesar de aún no finalizar con el proceso terapéutico. En un comunicado que ya circula por todo internet, la clínica de neurociencias informó que se eliminarán al menos 60 plazas de empleo. Ante estas nuevas decisiones, el IES ha indicado que adeuda pagos correspondientes a 2021, 2022 y 2023. La clínica recalcó que durante los últimos cuatro meses no ha recibido ningún pago por parte del IES. Pero aún hay más. Esta no sería la única deuda que mantiene el IES, pues el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, hizo una denuncia donde indicó que el IES mantiene una deuda de cerca de 5 millones de dólares al Hospital Municipal del Niño y la Mujer. Porque se les ocurrió la genial idea, no sé si para ganar tiempo y no pagar, de que en pleno mayo pidieron que se cambien todos los documentos que se subían de una manera anterior a una nueva forma de hacer documentos y formatos. Para el caso de la Fundación Municipal del Hospital de la Municipalidad, son más de 32 mil folios que tenemos que cambiar para que ahora los señores tengan en el formato que ahora les gusta a ellos. Pero esto representa 800 mil dólares de la deuda, de enero hasta la fecha. El alcalde denunció que una persona pidió coimas para dar un privilegio en la auditoría de estos temas. ¿Qué quieren? Que estemos pagando las coimas que nos pidieron a solicitar a través de la empresa externalizadora para que les demos el privilegio de que nos den las auditorías prontas y ahí sí pagarnos. Zamora recalcó que estas acciones por parte de las autoridades solo ponen en riesgo la salud de los ecuatorianos.